yo veo bien que es un hombre inteligente y le falta como grávitas en la manera como se comunican con el mundo igual lo puedo ver con la embajadora norteamericana de las naciones unidas uno ve que los rusos llaman el patio trasero el cual ellos consideran a ucrania la consideran parte de su país lo llaman del niño ha logrado ampliar sus patos traseros para incluir a venezuela a cuba y a nicaragua eso es realmente increíble y al mismo tiempo él defiende su propio pato trasero amenazando con invadir ucrania y norteamérica mira impasiblemente que no hay ninguna defensa de nuestro territorio o de nuestro espacio geográfico continental el primero el recuadre tiene que ver si los eeuu que nuestro principal apoyo se debilita esto es terrible recuerde que tú hablas interno yo creo lo pongo que nadie sabe exactamente cómo salir de la situación en venezuela pero hay cosas que sí se pueden saber cómo no salir de la situación en venezuela y para mí esa el no salir es la vida electoral mientras nosotros sigamos entreteniendo al país con opciones electorales lo que estamos haciendo con construir a perpetuar la tiranía venezolana y qué otra opción hay bueno si por ejemplo el interinato el país llegara a la conclusión de decirle mira aquí no hay una solución que no sea como yo creo que es el desalojo del régimen el desalojo de un golpe no la constitución dice creo que el 333 que todo aquel que viole los derechos de los venezolanos tiene la obligación o el deber de intervenir pero si nosotros ponemos al país entero lo pongo a pensar que la solución es en el desalojo bueno surgirán distintas ideas y por último el país se aferra a una opción pero mientras nos sigamos distrayendo que hay un revocatorio esa misma idea que propiciaron muchos de estos interinatos del revocatorio fue un gravísimo error porque ahora esta gente dice que hicieron un revocatorio en cual ya esa opción desapareció no hay nosotros hacemos una elección la ganamos con los 95 por ciento tenemos al papa de testigos y tú crees que los 20.000 o 30.000 cubanos se van a ir y que los chinos y los rusos y los iraníes y los carteres no se van a ir y mientras nosotros no le digamos a todos los venezolanos no hay otra opción que no sea el desalojo no sabemos cuál es pero si sabemos la que no es es seguir perpetuando el régimen y eso se logra participando en los pequeños espacios políticos que quieren ellos que están ganando los partidos de venezuela este es el momento justamente para que el discurso político del país sea como aprovechamos esta circunstancia como la protestamos en función de que cómo podemos valorar lo que significa el riesgo que el país corre lo que los eeuu corren el problema no es simplemente nuestro este problema es de los eeuu y nosotros tenemos que claramente hacer decírselo ahora mientras nosotros estemos dispuestos a que aprobamos para ir a méxico y que queremos unas primarias y que queremos un revocatorio una elección pues mira yo los eeuu digo caramba con tantos problemas que tengo vamos a dar eso de venezuela tal como lo está manejando ellos están dispuestos a esperar incluso hasta el año 2024 cuando uno ve una niña ahogada venezolana en el río grande huyendo del país la reflexión que yo me hago es que ya no están huyendo solo de chave y de maduro están huyendo del país están huyendo porque no creen ya en la dirigencia política venezolana y eso es eso gravita seriamente sobre nuestras futuras opciones eso a mí me parece que es una oportunidad perdida en el cual la esencia es hoy en día como nosotros sacamos ese problema que la gente entienda que no solamente un drama y un peligro venezolano sino porque es un peligro para la américa es un peligro para los eeuu que es nuestro revalidado